El bandoneo, rezando amargo, con el orgullo, lloró su voz, que se quedó en la densa blusa, y en la desesperanza tan cruel como ninguna, la vi partí sin la palabra de adiós. Era mi mundo de ilusión, lo sufrí en corazón, y aún recuerda siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión, y se tardó de mí, su banda me nace todo el dolor. Y un pantama, en la noche interminable, un pantama que ronda mi silencio, es el recuerdo de su voz, leí de su canción, la noche de su olvido y su reino. Un pantama, en la noche interminable, un pantama que ronda mi silencio, y su reino, dice su nombre en su tenido, con esa voz, que la llanó, que se quede el olvido. ¡Vamos! El bandoneo, la vi partí sin la palabra de adiós. ¡Bravo!